En esta No, la grabé ¡Felipa! ¡Salí, Felipa! La mierda, que semejante prueba se metió ¿Está acá adentro? Vení No No hay caso, Felipa No hay caso, estas cuevas estas están todas abiertas, che Es un cagadón ¡Ah, loco! ¡Se quedó con las plumas! ¡Se quedó con las plumas! ¡No, no! ¡Se están peleando por las plumas, che! ¡Las dos! ¡Shh! 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 ¡Mirá el plumerío! ¡Boludo! ¡Aca todos se peleaban por las plumas! ¡Vení aca! ¡Ahí está! ¡La agarró! ¡La agarró! ¡Vamos! ¡Vamos, Felipa vieja nomás! no la vio el alcor vamos Felipo a ver si que le agarro si no se le metio en la cueva ahhh te encuevo ahhh sacala sacala la cueva sacala 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 ahora que ya saco yo correcto ahora si me enloque no puedo no puedo se me metio muy hondo no importa veni Milu a buscarla esta ahi esta ahi saquela sacala Milu donde esta donde esta no la agarramos no ah no aca estan las Felipas y aca estan las plumas asi que la perdí en barrona esta cueva pero ah no mirá si llegamos porque una cueva ah imposible imposible loca imposible esta aca dentro si pero no no llego se dio cuenta que no que no se la voy a sacar y se voló mirá en oscada bueno vamos a buscar hoy no hay viento para levantar la cometa y esta todo re calmo y no quiere subir osea la alargue y no quiere subir bueno entonces estamos haciendo por persecución ja 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 al vuelo al vuelo al vuelo ahi me agarró ta ah 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 a ah ah las flechas ah 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 ahí está felipa madriguera, vamos felipa vieja, sáquela, sáquela felipa, vamo vamos felipa, vamo, 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 vamo felipa busque, buscala felipa, vamo, vamo felipa, vamo, vamo veá, la está cuidando, está acá adentro, ve a ver si la puedo sacar vamo felipa vieja, vamo vamo, vamo, mirá a ver que podemos hacer imposible disculpame felipa imposible, hondisimo, hondisimo bueno felipa dejate joder, vení, vamo felipa vení 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 lo he lamentado ah, mirá, mirá, acá se le escapó mirá mirá el pluma de lío mirá felipa bueno la próxima vez será vení felipa ah, no doy más vengo la lama al culo ¿dónde estás felipa? ¿dónde estás felipa? ¿dónde estás felipa? ah, las cuevas cagaste ¿cagaste? ¿cuál de estas? ah 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 esta novia ah 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 no, alargame felipa sali felipa felipa ah 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 tengo la martineta acá abajo y la saque de la cueva viva pero no se la quiero dar esta re loca ah veni loca veni que ya esta la tengo yo ya la tengo yo veni a a a a a a a a Gracias.